Amigos, saludo cordial y bienvenidos a la información. Creemos que una de las noticias más importantes a esta hora tiene que ver con el país de Ecuador. Allí, en las últimas horas, se registra una militarización de la Asamblea y cierres viales a causa de la firma del decreto de la muerte cruzada de Lazo. ¿Qué significa esto, amigos? Primero vamos a hablar de lo que se está concentrando allí en la noticia y es que el Congreso venía adelantando una investigación en contra del presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Y recientemente se aplicó esta ley en donde permite a militares y policías que cerquen la Asamblea Nacional en Quito luego de que el presidente del país sudamericano, Guillermo Lazo, decretara la muerte cruzada y disolviera el parlamento en medio del juicio político que se llevaba en su contra. Hacia una solución que ofrezca esperanza a las familias ecuatorianas de un porvenir de bienestar y tranquilidad. Una solución que además responda a la aspiración mayoritaria de poner fin a una confrontación irracional e inútil. Muchos en las redes están diciendo lo siguiente, si se llamara Castillo y viniera de ser un maestro y no un doctor y se identificara con la derecha, Castillo sería aún presidente del Perú. Pero el sombrerudo es moreno, humilde y de izquierda. Lazo, quien es un doctor que medica bien, el ejército hace lo que le ordena y sus generales deben ser de la oligarquía, democracia respecto a los intereses occidentales. En lo que está pasando, vamos a hablar un poquitico más de lo que es la muerte cruzada que ha decretado Guillermo Lazo. Dice por acá que se van a llamar a elecciones y el mandatario gobernará por decreto durante seis meses. Hoy es un día en el que tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador, escuchando a ustedes, a los mandantes, a los ciudadanos que son del poder. Ciudadanas, ciudadanos, ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el tiempo. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que le otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Expresó el mandatario ecuatoriano hace pocas horas, no menos de dos horas, a las siete de la mañana, horario local. Con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. En el discurso agregó que no es posible avanzar con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Esta es una situación democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelva al pueblo ecuatoriano a ustedes el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones, dice, debido a que con el decreto del mandatario dice que habrá una adelanta de comicios tanto legislativos como presidenciales, de ahí el término de la muerte cruzada. Desde el inicio de mi gestión, en cuatro ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. En junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia, sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días. Al respecto, el lazo indicó que solicitó al Consejo Nacional Electoral la convocación inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. La institución tiene un lazo de siete días para hacer el anuncio. Mientras tanto, se llevan a cabo elecciones y posesiones de las nuevas autoridades de acuerdo con el mismo artículo 148 de la Constitución. La protesta violenta y la Asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana. Millones de dólares en pérdidas para la economía y una grave herida a la institucionalidad. El mandatario gobernaría por decreto durante los próximos seis meses. Sobre esta facultad, el mandatario no perdió tiempo y una vez emitido el decreto ejecutivo 741 sobre la muerte cruzada, también dio a conocer el 742 sobre la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar que será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. Todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado, ahora mismo promueven un supuesto delito de especulado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción en la empresa petrolera Flope. Se trataría de una iniciativa que el Ejecutivo envió la semana pasada para el Parlamento con reformas en materia tributaria. Esta es la mejor decisión posible sobre la muerte cruzada que nos abre el camino para recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitir al gobierno central sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas, dijo el mandatario. Han cambiado de acusación varias veces. Han violentado el dictamen de la Corte Constitucional. Han violentado la ley orgánica de la función legislativa. Lo que sea para alcanzar su objetivo. No se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción. De esta manera, Lazo se convierte en el primer presidente del país sudamericano en decretar la muerte cruzada. El juicio político, según esta información, el mandatario emitió el decreto mientras en la Asamblea Nacional se llevaba a cabo el proceso de juicio político en su contra. Casi lo mismo que sucedió en Perú, pero que aquí las fuerzas militares sí hicieron caso a lo que les ordenó el presidente, que era acusado del presunto delito de especulado, o de defender los intereses del pueblo. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. En eso son expertos. En la cadena nacional, el mandatario dijo que ese juicio político que calificó infundado no se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción, sino de que sus acusadores buscasen tomarse en la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. Quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a sus presuntos casos de corrupción, dijo Lazo, al tiempo que indicó a sus interpelantes que han sido incapaces de encontrar prueba alguna en su contra. El control total que ya, que ya lo vivimos, viene acompañado de autoritarismo, persecución y corrupción. Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi gobierno, impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra, porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada. Yo admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales. El juicio político está relacionado con un contrato firmado ante la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec en el Amazonas, Tankerpol, una compañía internacional que es dueña de buques para transporte petrolero. Aunque el caso se remonta al 2018, cuando aún gobernaba Lenín Moreno, el mandatario señala de haber firmado un nuevo contrato con la firma internacional el año pasado, a pesar de que la Contraloría General del Estado emitió un informe en 2021 señalando que las operaciones con Amazonas Tanker, Pool, generaron un perjuicio para el Estado y recomendó devaluar la conveniencia y pertinencia de continuar con la asociación. Las pérdidas en el sector público se estiman en 6 millones de dólares, según indicó el asambleísta Esteban Torres, que es uno de los interpelantes en la sesión plena del Parlamento el martes donde arrancó el juicio político. En esta misma sesión, la legisladora Viviana Veloz, otra de las interpelantes, mostró un video del vicealmirante Johnny Stipiñán, exgerente de Flopec, quien dijo que en el gobierno Lazo se firmaron contratos con Amazonas Tanker Pool. Lazo niega adendas. Además, pese a todas estas denuncias, el gobernante indicó ante el Parlamento donde acudió a defenderse de que no hay contratos ni agendas firmados en su gobierno. En la locución de este miércoles, añadió que el juicio político es un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo y que los legisladores han hecho lo que sea para alcanzar su objetivo de destituirlo del poder. Tras disolver al Congreso Lazo, señaló que el país no se detiene y que los servicios públicos atienden con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan con la labor diaria para enfrentar a la delincuencia y al terrorismo, sector privado y tiene todas las garantías para desarrollar las actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. Pero bueno, uno de los que se ha pronunciado en las últimas horas respecto a la decisión de la muerte cruzada y que lo ha catalogado ilegal es el expresidente de Ecuador. Estamos hablando de Rafael Correa y esto sucedió minutos después de que el presidente ecuatoriano Lazo decretara esta ley con la que se disuelve el Parlamento y convocó a elecciones legislativas y presidenciales. El exmandatario Rafael Correa criticó la decisión del Ejecutivo. En un trino, Correa catalogó la decisión de ilegal y afirmó que obviamente no hay ninguna conmoción interna, como argumentó el mandatario. En todo caso, es la oportunidad para mandar a la Casa Lazo. Su gobierno y sus legisladores de alquiler agregó en un tuit en donde le respondió al presidente Guillermo Lazo habiendo comentado la firma de la muerte cruzada. Este miércoles, el presidente ecuatoriano contempló la firma del artículo 148 que le concede al mandatario la facultad de disolver la Asamblea Nacional y por lo cual, pues, hay revolución, hay cierre de vías, el Parlamento fue disolvido y en estos momentos no dejan entrar a los parlamentarios en el Congreso de Ecuador. Es lo que está pasando a esta hora y seguimos pendiente de estas noticias allí en el país sudamericano. Es por lo pronto la información. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido.